Música ¡Felicito que vamos a tener! ¡Felicito que vamos a tener! ¡Vamos Betis! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo, nuevo derby. Es que cada vez que vengo a Sevilla es como si me inyectasen optimismo. Al oeste, al oeste. Es que mola mucho venir a Sevilla. Seguramente la ciudad más futbolera, siempre lo he dicho. Seguramente de España y posiblemente una de las ciudades top 5 más futboleras de todo el mundo. Es que esto me hace mucha gracia, ¿no? Como es Sevilla... Espera, ¿qué? A verse la segunda. Joder, otra vez, ¿verdad? Venga, a la tercera, tampoco hay ganancia. No te quedo, tío. A la cuarta, a la cuarta, pero es que me hace mucha gracia. No, es que Sevilla igual no está en futbolera, ¿por qué? ¿Por qué está en España? Es que es la hostia lo que se mueve aquí. Y en este vídeo os lo vamos a demostrar. Sevilla es especial en cualquier momento del año. Pues imaginaos un día como el de hoy, que todo el mundo está por aquí, pues tomándose cañas, tapas, amigos, familias, parejas... Mira, eso estábamos comentando nosotros antes. Estoy en una ciudad muy pequeña y estamos condenados a convivir entre nosotros. Beticos y sevillistas. Tenemos Beticos y sevillistas en la familia, los amigos... Pero cuando llega este día, pues... Es distinto. Lo apuramos hasta el último momento, como ves. Estamos tomando aquí una cosita. Ahora vemos muy bien, todo perfecto. A las ocho y media, como dice, apurando, a las ocho y media apurando. Ya cambia la cosa un poco. Luego el partido, ¿lo veis juntos o no? No. Cada uno por separado. Él va de estadio. El estadio y él, como juega fuera de Sevilla, pues... Luego el casito para coger la cama al lado. Muchos barbos en adobo, mucho vino y alegría. Ya que aprendieron los moros, el baile por bulería. Viva Sevilla y el Sevilla y mis amigos del Betis. ¿Sevillistas, Beticos, esto qué es, tío? De la misma universidad que somos y amigos de la universidad y... A ver partidito ahí, rivalidad, pero amistosa. No, yo de Sevilla, él de Estudia. Y yo de Faragota. Pero, ¿qué os pasa? ¿Os cae mal o qué? Es que el Betis se engancha mucho, ¿eh? Que le han dado... Que querían picar un poquito. El Betis se engancha y el sitio de España da igual. ¿Algo has hecho mal? Si tus dos colegas son del Betis, tío. No, si es que... Aquí, fuera de... No saben lo que es Sevilla de verdad y lo que es lo bueno. Así que, pues, nada. Calles estrechas, rivalidad. Esto es Sevilla. Bienvenidos al Gran Derbi. La rivalidad de Sevilla es más que en otras ciudades. Somos jóvenes y todos los derbis que hemos visto que siempre hemos ganado. ¿A qué se le tiene miedo hoy? A que nos tiran otro paro. Es la pesadera de los Beticos un día trajo. Yo soy ingista en Sevilla. Ya con el Betis. ¿En serio? Hostia, aquí no lo puedes decir muy alto, ¿no? No, ahí está. ¿Hay mucho pique entre vosotras? Bueno, lo normal. Lo normal es un derbi. Los equipos están parejos. Puede tener opciones de ganar. No, no, pero yo creo que no se puede ganar. Ya sabemos que el Sevilla este año no está bien por el tema de Lopetegui, por lo que ha pasado, planificación deportiva. Pero aún así, la gente está enchufadísima y eso es lo bonito. Que da igual lo que pase durante la temporada que este día puede pasar cualquier cosa. Y si no, mirad. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Seguro! ¡Segurísimo! ¡Vamos ahí! Es que ni duda. Y que lo dube. No seguiste. El mejor derbi del mundo. El derbi es una locura que solo se vive en Sevilla. Si no, que sevillano no sabe lo que es el derbi. Se ha del Sevilla, se ha del Betis. ¿A qué hay que ganar? Una semana antes del derbi sevillano se paraliza la ciudad. O eres del Betis o eres del Sevilla. No vale ni Madrid ni Barcelona. ¡O verde o robo! Si palmáis hoy... Un momento, un momento, un momento. ¡Cabeza! Te darán seis meses. Un segundo, un segundo. Es que esto no se tiene entre las posibilidades. Eso no cabe en ninguna posibilidad de que hoy el Sevilla pierda. No cabe en nuestras posibilidades. Solamente hay que tenerlas, ganar, ganar y ganar. Como diría Luis Aragones. Hay que echarle huevos. ¡Chao! ¡Más huevos! ¡Más Sevilla! Ahora que hemos dejado atrás el estadio del Betis, porque me quedo en este hotel que está justo al lado. Que es por cierto el mismo hotel en el que está concentrado el Betis. He notado mucho triunfalismo en torno al Betis, en cuanto a la afición. Y mucho pesimismo en torno al Sevilla. Puedo entender ambas actitudes, pero es que en 90 minutos, sabiendo la calidad que tienen los dos equipos, es que puede pasar cualquier cosa. Así que... Os lo dije. Siempre se quedan aquí porque es que está al lado del estadio. Es una calle, una calle, entre el estadio y el hotel, y siempre se quedan aquí. Me han hecho un pequeño upgrade en la habitación y es... Mirad. No está nada mal, eh. Bueno, pues aquí justo delante es donde están todos los aficionados del Betis ya en la previa. Pero ya nos vamos. Pues ya ha empezado, eh. El hotel ha sido salir justo, salir justo del hotel y mirad la locura que hay aquí. Música La mejor forma aquí en Sevilla es otro mundo, es un sentimiento. Tu puedes ser Sevilla pero del Sevilla se hace, del Betis se hace digamos. Vamos a, vamos a correr. Vamos a correr, vamos a correr. Acabamos el autobús, va bien. Animal grande. ¿A quién? ¿A qué grande? Grande, grande de balón. Ahí ya llega, ahí ya llega el 26. ¡Dios, el ambientazo que hay, chavales! No se ve nada, nada. Espectacular lo que hemos visto ahora, el recibimiento al autobús. Ambientazo, chavales. ¡Vamos, Betty! ¡Me acabo mi puerto! ¡Vamos! ¡Vamos! El Betty es lo mejor del mundo y este derby lo vamos a ver por toda la gente. ¡Vamos! 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 La verdadera historia, la verdadera historia nos va a contar. ¡Vaja, cabrón! ¡Joaquín, invítanos al palco! Se puede decir cualquier cosa, pero es que va a ser poco para lo que de verdad hemos vivido ahí dentro. O sea, espectacular, o sea, flipao, pero flipao. A la altura de los top mundial, de verdad. ¿Sabéis ese momento en el cual uno dice? ¡Qué puta barbaridad! O sea, pues ese es el momento en el que estoy yo ahora mismo, o sea, flipando todavía con el ambiente, con los cánticos, con las bengalas, con la cercanía también de la gente, porque he de admitir que cada vez que vengo a este tipo de viajes os portáis todas y todos de una forma fantástica. Venís a saludar, y creo que también es de bien nacido ser agradecido. Que este cariño es la caña de verdad. ¡Pero qué derbi, tíos! O sea, más allá de lo que haya pasado en el campo, 1-1. El Betis perdona en la primera parte, condicionado por primero la expulsión del Sevilla de Montiel, luego la expulsión de Fekir, de Borja Iglesias, o sea, un partido que a nivel deportivo como tal fue entretenido, pero digamos que no fue lo mejor, ¿no? Un derbi como tal. Pero, ¿cómo animó el Villamarín, el ambiente, el recibimiento al autobús? Como también anima, porque ha animado la afición del Sevilla, que ha estado presente, que se ha dejado notar. Es que ya he visto las dos partes, o las dos caras del derbi. El año pasado cuando fui al Pizjuán, hoy aquí en el Villamarín. Más que gran derbi, igual hay que decir el mejor derbi. ¡Hostia! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Palabras mayores. Lo bueno de esto, ¿sabéis qué es? Que con la vuelta de los blogs a YouTube, al final voy a seguir empeñado en encontrar el mejor derbi. Pero que el Sevilla, Betis, Betis Sevilla, es uno de los candidatos seguro. Así que como siempre os digo, dadle a like, comenta, activa notificaciones, ayúdanos a crecer. Dile a todo el mundo que hemos vuelto con los blogs y demás, porque hay gente que todavía no se ha enterado. Y sobre todo, Sevilla, no cambies a nivel futbolístico. Qué ciudad, qué sentimiento y qué pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!